La reanimación cardiopulmonar es sumamente necesaria y forma parte de una de las tres principales condiciones para que un centro, una casa, un edificio, un estadio, un aeropuerto, cualquier situación se pueda considerar cardiopulmonar. Y por eso también esta mañana, con una muestra de afecto, le vamos a entregar a nuestro señor gobernador un manual electrónico de qué es beber responsablemente. Y por ello también, atentos de todos los problemas que aqueja el Estado y preocupados por la salud de todos los jaliscienses y también de nuestro señor gobernador, por aquello del asquito que ya mencionaba hace unos días, le vamos a entregar una caja de dramanine precisamente para atender los asquitos. van a presentar una obra del teatro de unión y a todos los...